Lecciones de la Biblia A continuación Hoy estudiaremos Moisés y los profetas. Texto para hoy, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la relación entre Moisés y los profetas y el proceso educativo? Inmensa, grande. La Biblia hoy ha sido objeto de ataques desde cualquier lado. Uno, no la leas porque no la vas a entender. No la leas porque te vas a volver loco. No tengo tiempo para leer la Biblia. Y otros la niegan, es un libro cualquiera y ya no tiene validez. Otro ataque grave que ha hecho la misma iglesia a la Biblia es decir que el Antiguo Testamento no es válido y que era para otros pueblos y no para nosotros. Por eso Cristo nos da un gran ejemplo en esto. ¿Qué es la ley y los profetas que Cristo dijo en Mateo 5 que no había venido a terminarla o a abrogarla? Bueno, es bien interesante el siguiente punto. Cuando la Biblia se refiere a la ley, nos está hablando de los cinco libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Le asigna un nombre a todo eso, la Torá. Es muy interesante que la palabra la Torá significa enseñanza e instrucción. ¿Por qué? Porque está escrito de tal manera que le pasaba el conocimiento teórico, la instrucción que tenían que beber, pero también le decía la aplicación práctica que hacía parte de la vida de los hebreos en el Antiguo Testamento. Así que tenían conocimiento teórico e instrucción en el mismo punto. Si el pueblo de Israel hubiera hecho caso, así como Dios se lo dijo, otra hubiera sido la historia para sus vidas y ya no estaríamos en este mundo. De eso estoy seguro. Si se hubieran hecho las cosas como Dios las dijo, que Israel debería hacerla al mundo, no estaríamos aquí. Eso se refiere a la ley, la Torá, todos los libros de Moisés. Pero también dicen los profetas y en este resumen del Antiguo Testamento, en dos palabras, se refería a todo el resto de libros que conformaban el Antiguo Testamento. Así que la Torá y los profetas se refería a todo el Antiguo Testamento. ¿Qué había ahí? Toda una cantidad de conocimiento teórico e instrucción práctica para hacer de los hogares los mejores hogares. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que al obedecer voluntariamente por amor, todo el mundo iría a preguntar ¿qué tienen ustedes? Hijos lindos, hijas preciosas, súper inteligentes, ganados hermosos, tierras productivas, inteligentes, sabios en elegir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que tienen ustedes? La respuesta hubiera sido tenemos a Cristo, a Dios y su conocimiento con nosotros. Bueno, hoy tenemos esa misma tarea. La Biblia es una fuente inagotable de información para que el ser humano pueda reeducarse y volver y retornar a la imagen de Dios. Padres de familia tienen la obligación de liderar el estudio de la Biblia en casa. Si usted, padre, masculino, es con usted y si no está el padre, la madre puede suplirlo. También el culto familiar, la asistencia a la iglesia y enamorar a los hijos del conocimiento de Dios. No crea, pues, en aquello que dice que el Antiguo Testamento es para un pueblo y que el Nuevo Testamento es para otro. La Biblia es una unidad completa, toda inspirada por Dios y está disponible para nuestra vida práctica y para nuestra salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!